Sincha de River, le digo que se quede tranquilo, que a River no le van a sacar los puntos, que ya está asegurada la final. Se va a jugar el sábado 10, la primera final, en la bombonera, a las 4 de la tarde. Y le digo más, el árbitro, ya está confirmado, es un chileno, se llama Roberto Tobar. Tiene 40 años de Chile, cruza los Andes para semejante partido que es histórico. No hay registro de una final semejante en este nivel, entre Boca y River. Sí hubo algunas finales en la Champions League, en la Liga de Campeones de Europa, entre, por ejemplo, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Equipos de una misma ciudad, o entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich de Alemania. Pero a este nivel, con la pasión en la que se vive Boca y River, e incluso con la autorización ya de que van a jugar, con hinchas visitantes en ambos partidos, bueno, realmente la expectativa crece y mucho. Pero ¿cómo lo viven los villamarienses? ¿Cómo están los vecinos? Ante esta gran final de la Copa Libertadores, bueno, salimos a recorrerlo y a consultarlo en la calle. Gana Boca. ¿Por qué gana Boca? Porque tiene que ganar Boca. ¿Vos sos de Boca, sos hincha de Boca? Sí, sí, es el mejor. ¿Y a vos qué pensás? También Boca. ¿Son hinchas de Boca? Sí. ¿Cómo se va a ver? ¿En familia? ¿En la familia son mayoría de Boca, de River? ¿Hay alguno de River? Nosotras, juntas, vamos. ¿Y nosotros no vivimos juntas? Sí, no, no hay más. Boca porque soy de Boca. ¿Sos hincha de Boca? Sí, sí. ¿En la familia está repartido y alguno de River también? No, Boca, solamente Boca, sí. ¿Con algún amigo, algún otro pariente, alguna apuesta que se pueda hacer? No, nada, no, no. A ver el partido. A ver el partido. ¿Y esperar que gane? Y esperemos, esperemos. Boca, obvia. ¿Sos hincha de River? No. No, pero ¿tenés cierto simpatismo por River? Sí, sí. ¿Y en la familia hay hinchas de River, de Boca? Sí. ¿Usted no? Sí, de River, de River. ¿Hincha de River? Sí. ¿Gana River, la final? Para mí sí. ¿Hay alguna apuesta con algún amigo, algún familiar de Boca o no? No, no, me parece por la forma de jugar de River, me parece que va a ganar River. ¿Tiene más chance? Sí, para mí sí. ¿Vos crees que gane River? Para mí sí, por supuesto. ¿River? No. Pero me parece que gana River. ¿Sos hincha de River o...? No, 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 no. ¿Lo ves mejor a River? Lo veo mejor a River. ¿En qué? ¿En el juego, en la defensa? Me parece que juega mejor, sí. Me parece que juega mejor. De Boca, seguro. Sí, sí. ¿Sos hincha de Boca o no? No, a mi familia estoy de Boca, nada más que por eso. ¿Uno de River también hay o no? No, ninguno. ¿Todos de Boca? Todos de Boca. ¿Por eso querés que gane Boca? Sí, obviamente. ¿Te animás a tirar un resultado? ¿Cuánto podés llegar a ganar? Son dos partidos, y vuelta. Y dos a uno y... ¿Lo querés más peleado por más goles diferentes? Sí, y después uno a cero, sí. ¿Sincha de Boca? Sí. ¿Y en la familia hay más de Boca, hay más de River? Somos mitad y mitad. ¿Alguna apuesta? ¿Para el final así? No, todavía no, pero seguro que sí. ¿Algún asado, algún vino? ¿Alguna apuesta? Sí, algo. ¿Vos querés que gane Boca? Sí, toda la vida. ¿Cómo lo ves el partido? ¿Complicado? ¿Va a ser de trámite parejo? Para mí va a estar parejo. El tema que después en el Monumental es a matar o a morir. ¿En la final de ahí? Sí, en la final va a ser ahí. ¿Qué gana el fútbol? No, no, no. Yo, de River. De River los dos. Pero que gane el fútbol y sí, mucho mejor. Y que gane la paz con todo eso también. Que venga la paz que necesitamos, ¿no? Porque es la verdad. ¿Y en la familia hay hinchas de Boca y otros hinchas de River también? Bueno, una tenemos de Boca, sí. ¿Y alguna apuesta, algo? No, no, no. Queda en casa todo. Queda en casa. ¿Boca? Boca. ¿Te gusta el fútbol? ¿Sos simpatizante? No, pero sí, qué sé yo. Mi papá me dijo que era de Boca y bueno, soy de Boca. ¿Por la familia simpatizás por Boca? Sí. ¿Tú, en tu caso? También Boca, pero por familia también. Pero no me interesa el fútbol, no juego. No, tampoco. ¿Y en la familia hay hinchas de Boca y de River? ¿Está repartido? No, no, Boca todos. No, en el mío no. En mitad mi mamá y mi hermana de River y los hombres de Boca. Bueno, gran expectativa. Algunos todavía no están muy jugados que digamos. A lo mejor cuando ya se acerque la fecha vamos a ver qué acontece. Esto será el sábado 10 de este mes.